¡Suscríbete! Ok, para la zona sur, Pérez Celedón, tenemos el servicio completo, lo que es instalaciones, venta de repuestos, mantenimientos, lo que necesite para su vehículo GLP, es todo el servicio. Ok, excelente. Ahora bien, recortarle a ellos, todos los clientes de zona sur, Quepos, Dominical, Uvitas, Pérez Celedón Central, Rivas y todos estos lugares cercanos, que tenemos el servicio de emisión de gases para llevar los vehículos a Vitebe, tomando en cuenta de que tenemos tecnología de punta para trabajar. Cuéntenos un poquito de eso, don Diego, ¿qué equipos son los que instalamos? ¿Qué tipo de tecnología es la que instalamos aquí en Romano Autogás? ¿Y qué tipo de servicios es el que se le da? Claro que sí, don Eddie. En Romano Autogás tenemos la tecnología más alta que hay en el mercado, tenemos quinta generación, tenemos todos los programas para calibrar su vehículo, que esté bien en emisiones, para Vitebe, tenemos máquina de gases para controlar las emisiones. Aquí podemos ver, tenemos el programa, ahí controlamos todo lo que es el sistema de gas GLP, quinta generación, para todos los vehículos modernos. Con esta máquina de gases y con la computadora programamos todo para que el carro esté en óptimas condiciones. Ok, excelente, don Diego. Aquí tenemos un software que es el que nos dice a nosotros ciertos parámetros, que nosotros no los regimos. A veces los clientes nos dicen que el vehículo queda gastando, que es mal gasto, que no ven la economía, pero muchas veces es por efecto de que el vehículo no está al 100% bien. Tenemos que recordarles, ¿qué tipo de mantenimiento hay que hacerle a ese tipo de vehículos con gases? Ok, tenemos la ventaja con el quinta generación, que es más libre de mantenimiento, por lo menos por dos años. El mantenimiento que tienen, el cuidado que hay que tener, sería con la parte de encendido, tenemos cables, candelas, que el filtro aire esté bien, que no tenga entradas de aire. Correcto. A veces nuestros clientes nos dicen, mira, es que no me economiza. Entonces nosotros les decimos siempre por lo general que revisen ese tipo de accesorios que tiene el vehículo, que tengamos una buena compresión de motor, que tengamos un buen sistema de encendido de chispa en óptimas condiciones, pero a veces, pues muchas veces por efecto de costos o gastos, no sea el suficiente mantenimiento al vehículo. Queremos decirle y explicarle a nuestros clientes que tenemos tecnologías para poder diagnosticar su vehículo. Tenemos software para muchos vehículos con gas LP, tenemos escáner también, tenemos el banco de gases, tenemos osciloscopio, tenemos testes especializados para ver todo el sistema de gas y parte de gasolina. Teléfono de aquí, don Diego, para que nuestros amigos televidentes lo vean. Claro que sí, tenemos el WhatsApp 883 Pérez o sería 88373739. Recordarles que también está la central, el Romano Curriabat, el 88 Romano. Cualquier consulta, cualquier duda. No hay ningún problema. También tenemos nuestra página de Facebook, Romano Autogaz Costa Rica. Ahí pueden ver publicaciones y pueden tener otro poquito más de información. Nuestra website también, www.romanoautogazcr.com. Y ahí van a encontrar listas de dispensadores de gas, van a encontrar listas de repuestos, vehículos instalados y otro montón de información. Así que, don Diego, invitar a nuestros clientes para que nos sigan visitando y estamos para servirnos. Claro que sí, bienvenidos aquí a Pérez de León. Las puertas están abiertas para todos. Excelente, muchas gracias, don Diego. Gracias.